Música Seguimos con más fierros a fondo desde aquí, desde el Lubricentro de Moldes Neumáticos Te queremos contar todo, todos los servicios que te ofrece Cambio de aceite, cambio de filtros, lubricantes para dirección hidráulica, líquido de frenos También cambio de aceite en camiones, tractores, todo tipo de vehículos ¿Dónde? Aquí en la parte de Lubricantes de Moldes Neumáticos Seguimos desde la Carolina sobre la Ruta 86 en su sección Maquinarios Agrícolas Queremos mostrarte todo lo que tenemos pendiente de Apicer De lo que se corrió allí en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto Precisamente en el Turismo en Pista Clase 1 Con el piloto del Dotti Competición, Gerardo Echenati Hidroquip, un pinto robo al chino contra pista rural Bucca y compañía, construcciones Arrancamos un nuevo programa de Fierros a Fondo Desde el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto Estamos instalados en la Terraza de Boxes Para llevar de todas las imágenes De lo que va a ocurrir en las distintas categorías que se presentan aquí Principalmente para nuestros pilotos Y para los equipos de Coronel Moldes Que están compitiendo desde ayer sábado y hoy domingo Muy temprano en la mañana presentes aquí Con todo el equipo de Barraca Danluco, por supuesto Y de Oscar Gañolo Para todo lo que es Fierros a Fondo Desde el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto Y de Oscar Gañolo Y de Oscar Gañolo Seguimos con más Fierros a Fondo En este caso con Gerardo Echenati Has trabajado mucho el fin de semana Es una categoría extremadamente competitiva Y bueno, debemos bajar del auto un poco cansado Porque hay que remarla y remarla mucho en pista Bueno, buenas tardes y todos Sí, fue un fin de semana bastante complicado Es que no podemos enganchar con el auto todavía Pero bueno, de esta mañana a hoy se fue mejorando un poquito las cosas Y de poquito, bueno, esperemos poder revertir la situación Y empezar a restar los puertos que queremos Yo creo que sí, el motor que te entregan es bueno Solo que siempre falta un toquecito por ahí en el chasis En algo en la puesta a punto Como para poder redonder una buena clasifica Ah, bueno, tuvimos varias malas suertes En esta fecha que vinieron Pero bueno, esperemos que ahora más se empiece a caminar un poquito Y poder hacer bien las cosas Y poder hacer bien las cosas que es lo que más queremos Va a ser algún entrenamiento Porque hay una probabilidad altísima Que sea la próxima aquí en Recuerdo Sí, mañana tiene el auto en molde Así que se irá a poner a laburar Quiero estar más adelante Así que mañana a la tarde Si quiere ir al taller Ya va a estar allá Así que bueno, a laburar y venir a probar Que así sacan las cosas Probando y dando vueltas y girando Y a mí también me hace mucha falta realmente girar Así que bueno, encaminándolo para la próxima fecha Yo creo que sí Te deseamos lo mejor para lo que viene Ha sido un final de domingo bueno Podríamos decir de alguna manera Y bueno, seguramente, ¿no? Seguirás trabajando vos y todo tu equipo Ah, bueno, fue un domingo bastante bueno Y bueno, a seguir así Y poder mejorar y llegar a los puestos que queremos Que es un poco lo que siempre anhela todo piloto Es un poco lo que siempre anhela Y por lo menos no renegar Y poder correr es lo más importante Así que yo acá tampoco es Obviamente que tengo ganas de andar lo más adelante posible Pero es divertirse Y no irme amargado como me fui ayer anoche Que parece que se hubiera muerto Ay, no se pone nadie Pero bueno, de a poquito ir mejorando Y ir cambiando las cositas para andar más adelante Gracias Gerardo Gracias a ustedes Y un saludo a toda la gente de San Basil Gerardo, es Chenanti Esto le decía Fierros a fondo Aquí, en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto Continuamos viendo imágenes en la final de la Clase 1 Standard Escuchamos a uno de los protagonistas Como es Gerardo Chenanti Piloto del Dotti Competición Y vamos a ver el resultado final Porque volvió otra vez Lili Tartaviri a ser protagonista Fue protagonista y vaya si lo fue No, el Pesker los deja Faltando solo dos vueltitas Y ya a metros del banderazo Puede dar cuenta de Lucas Barbero por dentro Una magistral maniobra Y llegar delante del banderazo Así es, ¿no? Bueno, las chupadas Las famosas chupadas del circuito de Río Cuarto En la final Estrategia de carrera Y con esto Tartaviri se quedó con El primer puesto en la final De la Clase 1 Standard Donde segundo fue Lucas Barbero Lucas Barbero segundo De la V2 Fue tercero Calderón cuarto Del Bianco Recordemos que Del Bianco Corre con el auto Que lo hizo el negro Dotti El 128 Que lo había hecho el negro Dotti En esta misma categoría Tiene una muy buena performance Llegando en el quinto lugar Sexto Almada Séptimo Matías Cravero Octavo Junk Noveno Lein Brugger Décimo Baudo Once Ravera Doce Gerardo Chenanti Del piloto del Dotti Competición Trece Gigante Catorce Pavón Secarelli Quince Marioni Dieciséis Presutti Diecisiete Dieciocho Maneli Diecinueve Pérez Y en el puesto Veinticuatro También del Dotti Competición Mario Galeto El piloto De la localidad De La Olaya Bueno con esto Completamos entonces Este informe Del final De la Clase 1 Standard Del Córdoba Pista En la sexta fecha En el Parque Ciudad de Reguard Así Así también Arribamos al final De todo lo que es Esta Clase Fica Donde ha sido La más numerosa De todas las categorías En su visita En el Autódromo De la ciudad De Río Cuarta Seguimos Fierro a fondo Bueno Lili Tartabini Felicitaciones Yo creo que Magistral Maniobra Metros Nada más Antes del banderazo Bueno Muchísimas gracias Buenas tardes Primero Si la verdad Que en realidad Todos los chicos Que estamos corriendo Y cuando da Para hacer una succión Así Como hoy Que estaba espectacular Para hacer una succión Es nomás animarse Y jugarse Y no pifiar En el frenaje Pero en realidad Lo hicieron muchos chicos Muchos compañeros Y haciéndola bien Por ahí hubo algún roce Un toque Porque bueno Es muy difícil llegar Ahí a toda velocidad Más de lo normal Cuando hay succión Y frenarlo Y frenarlo justo Con un compañero Al lado A veces hasta Tres compañeros Al lado Así que pienso Que bueno Se redondeó Una linda tarde Con el equipo De competición Que César Godoy También pudo ganar En la clase 2 Y bueno Y conmigo Volvimos después De tanto tiempo Yo creo que si Ha sido importantísimo Y creo que la clase 1 Es tal vez La más competitiva La más emotiva De todas las categorías Aquí Sin duda Sin duda Por más que Las otras categorías Están muy lindas Y cada vez Se fortalecen más Pienso que la clase 1 Al ser la más chica En cilindrada En motor Es la más pareja Y hace de que se brinde Buen espectáculo Pero además Pienso que Este año Y el año pasado Ya se fue Nivelando para arriba Entonces hace de que Los equipos Trabajen Y sean competitivos Y lo lindo Es que hoy por hoy Tenemos Por lo menos 12 o 15 autos Que cualquiera Estar para ganar Carrera Tienen la motorización Y la puesta a punto Para ganar carrera Se te puede dar Un día a vos Otro día a otro Pero en realidad El equipo La categoría Está creciendo para arriba Con el nivel de auto Con el nivel de pilotos No hay tantos despistes Como antes Así que bueno Estamos muy contentos Por eso Muy merecido triunfo Felicitaciones Felicitarte a vos Y a todo tu equipo Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por estar siempre aquí Gracias Así pasaba el ganador Para Fierrosa Fondo Alineados Alineados 59 Donde lo encontrás En Mitre Y Hernández Alineados G de máxima tecnología Computarizada Para su vehículo Barraca Danluc De Juan Carlos Coca Evolucionamos con calidad Para durar Avenida 25 de Mayo Y ruta E86 Barraca Danluc De Juan Carlos Coca Coronel Moldes R&R Gribarelo Retenes Rulemanes Correas En R&R Gribarelo Encontrarás repuestos Para máquinas agrícolas R&R Gribarelo En Avenida 9 de Julio 800 Telefax 481 089 R&R Gribarelo